Y bueno, José Luis, vamos con más información. Bueno, también tenemos un trabajo especial aquí con nosotros, como ya se ha vuelto con cumple, por parte de nuestro director Rafael Gómez Gómez, quien ha tenido en estos últimos viernes entrevistas con artistas, con personas muy importantes de la música y que siempre están con pruebas de sacar adelante estos ritmos y llevar a la música y esta cultura a otro nivel. Hoy, de igual manera, tenemos un directo de Puerto Rico, el cual estará aquí acompañándonos en esta mañana y contándonos un poco acerca de lo nuevo, de los trabajos musicales, de los trabajos que tienen con su orquesta. Y aquí lo tenemos en vivo y en directo con nosotros, y en primicia con el bloque informativo Orquesta del Rey, aquí con nosotros. Muy buenos días, amigos. Bienvenido a su nombre. Buenos días, sí. Buenos días, sí. Y aquí le habla el señor Eduardo Albelo de la Orquesta del Rey de Puerto Rico, y para nosotros es un honor estar aquí en este gran programa y ser invitado en esta mañana. Bueno, Eduardo, igualmente para nosotros es un placer, para nosotros también tenerlo aquí. Sí, hemos leído, conocemos de su trayectoria, también con la iniciativa que tiene en la música. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame un poco de cómo ha sido toda esa incursión en la música, más a Puerto Rico, que es una de las orquestas. Sí, mira, la Orquesta del Rey de Puerto Rico acaba de cumplir 15 años de trayectoria, guiados de la mano de los maestros Richie Ray y Bobby Cruz, quienes son nuestros padrinos musicales y quienes nos han dado lo que nos han enseñado, lo que es hacer buena música para complacer al pueblo. Y el mensaje que se le debe llevar al pueblo, un mensaje positivo y con sentido de lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. Bueno, ahora que están cumpliendo 15 años, lo van a celebrar de manera muy especial, pues nos sentimos honrados de tenerlos a ustedes aquí en esa celebración de estos 15 años. Sí, gracias. Sí, estamos planificando, ya que debido a la cuestión de la pandemia, pues no se pudo celebrar en el momento que se cumplieron, que eran los planes nuestros, de celebrarlo en enero de este año en curso. Y, pues, se nos hizo un poquito difícil, pero ya estamos en conversaciones en el pueblo de Olmiguero con el alcalde Pedro García, que es la cuna donde nació el maestro Bobby Cruz. Y estamos en conversaciones para ver si podemos celebrar el 15 y el 16, hacerlos en el centro de convenciones que lleva el nombre de Bobby Cruz allá en su pueblo natal. Bueno, sí, tuvimos conocimiento de eso también porque el alcalde de esta municipalidad estuvo acá en charla con nuestro director, el cual también habló mucho acerca de lo que se estará llevando, estará realizando el nombre de Bobby Cruz, quien es un gran referente para todos los músicos, para todos los salseros y para todas las orquestas que están desde hace mucho tiempo haciendo música y más en estos tiempos tan complicados desde el año anterior con la pandemia. ¿Cómo ha sido ese transitar ustedes desde el año anterior en la forma y en la búsqueda de seguir haciendo música y no quedarse en medio de toda la parálisis que había? Pues mira, en ese tiempo, cuando empezó la pandemia, todo de momento quedó en pausa, pero gracias a Dios fuimos llamados para trabajar en la película de Richie Ray Bobby Cruz, un sonido bestial que está próximo a salir para fines de año o a principios del próximo y estuvimos bien ocupados durante unos meses en esa producción de esa película y para nosotros fue un honor que se nos hubiese escogido y aparte de que los muchachos pudieron seguir trabajando, haciendo lo que les gusta, porque no hubo una pausa prolongada y hemos seguido ensayando, ya que contamos con nuestro salón de ensayo propio de orquesta y un estudio de grabación. Hemos seguido trabajando las grabaciones y ahora estamos en el proceso de sacar la sexta producción y esperamos que para principios de año ya esté esa producción ready. Bueno, claro que sí, esperamos que realmente la tengamos aquí para también, para disfrutarla y aquí igualmente con usted, recomendándosela a cada una de las personas que diariamente aquí nos acompañan para que la escuchen, para que la gocen, para que la disfruten, todo el trabajo que se vendrá en la nueva producción de la orquesta de Richie de Puerto Rico. ¿Cuántos años tiene esta orquesta? ¿Cómo ha sido todo este trasegar? Eduardo, en cuanto a la música sabemos que no es nada fácil sostener una orquesta de esta magnitud como la cual usted hace parte y de la cual también le toca tocar muchas puertas y salir a nivel local, a nivel internacional y lo más importante es llevar su música a todos los rincones del mundo. Sí, mira, la orquesta del rey pues cumplió 15 años ahora en enero y ha sido un caminar arduo, ha sido, ¿sabes? Pero como dice Dios, las cosas fáciles no son de bendición, las que te dan trabajo son las que te dan frutos y son las que nosotros atesoramos porque pues hemos pasado muchas pruebas, pero hoy día los músicos que están aquí en esta orquesta, el grupo de cantantes que tengo, todos los muchachos han sido de bendición, han sido unas personas que están dando el todo por el todo en las voces. Pues tengo a Néstor Ramos, tengo a Jorge Agosto, a Luis Enrique Martínez y a Millie Smith que es la representación femenina de la orquesta. Inclusive tengo una nena de 21 añitos tocando el instrumento del 4 puertorriqueño que esa es la más novel de la orquesta que se reclutó recientemente. Es que Eduardo, yo digo que también eso van las venas de cada uno de los puertorriqueños. Cuando uno habla de Puerto Rico, habla de música, habla de swing, habla de sabor y habla de esa cultura tan arraigada que tienen ustedes y más con toda la incidencia y con esos grandes personajes que tienen de referencia ustedes como Bobby Cruz, Ricky Ray que de una u otra manera lo inspiran ustedes para seguir en este camino de la música, de las orquestas, de la salsa y vemos que también queremos que nos cuentes un poco de los trabajos que estarán en esta nueva producción, cómo ha sido todo este trabajo ahora en medio de la pandemia, en medio de la virtualidad, cómo ha sido esa coordinación con los diferentes artistas, con los músicos y me imagino que cada uno debería estar preocupado cuando decían ajay, ¿será que volveremos a hacer música? Sí, mira, una de las metas de la orquesta del rey fue estar preparados. Todos los muchachos de la orquesta hoy día pues cuentan con su vacuna porque pues lo están exigiendo antes de subir a tarima que tú presentes cuando llegas al show que presentes tu certificado de vacunación y pues, ¿qué te puedo decir de los muchachos de la orquesta del rey? Son mis hermanos, esto es una familia, lo hemos trabajado así como familia porque es la manera en que los grupos se mantienen unidos, que participen en todas las decisiones que la orquesta va a tomar y que sean parte de lo que se vaya a hacer. Inclusive, ahora mismo tenemos una selección de temas muy bonito. Ese que estaba sonando ahora mismo en el background se titula Café, que es uno de los temas que escribió el maestro Bobby Cruz hace muchos años y que cuando grabé ese tema, que él lo oyó, me dijo ¡Wow! ¡Qué recuerdos tengo de ese tema! Y al igual pues, en la producción vienen temas como Soy Boricua, Agradecimiento, Boricua Levanta Tu Bandera que son temas de Bobby Cruz Viene Agradecimiento que es de mi hermano Miguel García, el gigante de la salsa y otros más que van a escuchar en esa producción que va a ser tremenda. Bueno, claro que sí, y eso es lo bonito, ver que esos grandes artistas reconozcan el trabajo de músicos, de orquestas, que también de una u otra manera los homenajían a ellos por todo ese recorrido, por todo ese trasegar en la música y reconozcan ese buen trabajo que ustedes vienen adelantando, Eduardo, en cuanto a toda la música y más en lo que tiene que ver con una orquesta, dirigirla, tener la coordinación de cada uno de los artistas que la integran. Estábamos escuchando la canción, vamos a darle un poquitico acá a nuestro productor para que las personas escuchen y se leten y conozcan un poco de los trabajos musicales de esta muy buena orquesta que tenemos el día de hoy aquí en el Bloque Informativo. Se oye el cantito del ruiseñor, sufrirá alegra todo el corazón, tierra de mi amor, cuando te veré tierra con sabor a mango, a melado y miel, a mi tierra que sabe a café tierra con sabor a mango, a melado y miel, a mi tierra que sabe a café tierra con sabor a mango, a melado y miel, a mi tierra que sabe a café Eduardo, excelente producción café interpretada por Orquesta de Rey en Puerto Rico bueno también Eduardo queremos preguntarte cómo a lo largo de estos años cómo ha sido acogida esta orquesta en las diferentes ciudades, en los diferentes países que han tenido la oportunidad de visitar cuando ustedes llegan, qué les dicen las personas cómo las toman en sus redes sociales también o más adelante nos estarán contando cómo aparecen para que desde ya las personas comiencen a seguirlo también desde esta parte de Colombia. Sí, mira pues la acogida ha sido muy buena, siempre la Orquesta de Rey trata de llevar un mensaje positivo a los pueblos, siguiendo pues ese consejo que siempre nos han dado nuestros maestros, cantando música con un buen sentido, que tenga ese sentir de pueblo, de la tierra, de lo que representamos, de lo que somos como latinos y yo creo que eso es lo que le ha dado a la Orquesta de Rey, que sea agradable en los sitios que nos presentamos y que tenga buena acogida. Ahora mismo estamos saliendo de la competencia del Día Internacional de Salsa Panamá 2021, donde resultamos los ganadores de esta edición con unos temas muy bonitos que se interpretaron, dos temas de agradecimiento, digo perdón, pídele a Dios y otro tema que se llama consecuencia. Y los temas fueron acogidos muy bien, son unos temas con una letra bien positiva y con una música bien profunda. Bueno, y esa es la idea, que realmente las canciones, la música que se haga, logre transmitir y conectar con las personas que las escuchan, con el público, que transmite un sentimiento, un mensaje y que siempre queda ahí. Y lo más importante, que lo sé, no nos queda duda alguna, que las personas se disfrutan en la Orquesta del Rey, donde llega, en cualquier lugar que llega, las personas siempre están disfrutándose ese show. Eduardo, queremos saber también con cuántas personas cuenta la Orquesta, cómo es el manejo de ella en cierto sentido, después de que ha pasado todo de la pandemia. Sabemos que los toques se paralizaron, los conciertos se paralizaron, todo quedó en pausa y después de esto, volver a reactivar. ¿Ha tocado empezar desde cero e iniciar nuevamente con todo? Pues mira, sí, la pandemia nos dio una pausa, pero la Orquesta del Rey de Puerto Rico no ha descansado. La Orquesta del Rey de Puerto Rico ha seguido trabajando, encerrados, ensayando, preparando los temas para la producción, grabando. Y hemos seguido, a nosotros una persona nos puso un nombre que dice que nosotros somos los incansables y le hemos hecho a darle a ese nombre. Bueno, ahí está y por eso mismo se verán reflejados en este nuevo trabajo, que las personas se sorprenderán. Oye, ¿en qué momento practicaban? ¿Cómo hacían para tener esas buenas coordinaciones después de tanto tiempo? Sí, mira, nosotros tenemos por costumbre ensayar todos los lunes de la semana y eso fue un consejo que se nos dio cuando empezamos a trabajar con los maestros, con Bobby, con Richie, que me dijo voy a escogerlos como orquesta, pero quiero cuando vuelva oír la diferencia en esta orquesta. Así que ensayen, 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 ensayen y le cogimos la palabra. Y eso es lo que nos ha dado la clave del buen sonido que la orquesta de Reyes está teniendo, de que ya nos conocemos esas letras y esos arreglos a la perfección. Bueno, el trabajo y la práctica y más aún, que no lo dice nadie, sino el reconocimiento de los grandes personas que toda su vida también han estado en el mundo de la música. Y muy importante eso, Eduardo, para que todas las personas conozcan la trascendencia de la orquesta de Reyes, ¿con qué cantantes de trayectoria han estado ustedes, de la salsa, de la música, que ustedes se den el lujo de decir, nosotros tocamos con fulanitos, nosotros acompañamos a fulanitos y a la altura con ellos? Pues mira, pues aparte de los maestros Bobby Richie, nosotros pues hemos tenido el honor de acompañar al maestro y a quien pido que el señor lo siga bendiciendo, que está un poquito aquejado de salud, está convaleciendo el maestro Ismael Miranda, que es un gran amigo de la orquesta de Reyes, un amigo tremendo. Desde el momento en que nos conocimos y empezamos a trabajar una presentación en la ciudad de Florida, en Orlando, eso fue tremenda química. Otra persona que hemos acompañado es a Yohani La Negra Robles, que ahora es pastora en la ciudad de Cibring, en la Florida, pero Yohani tiene una trayectoria, ella estuvo muchos años con Roberto Roena y otras orquestas, y cada vez que ella puede reunirse con nosotros, eso es un clic que la banda coge un swing sabroso, porque ella canta de verdad. Tenemos también a unos muchachos que se llaman los Caribbean Salsa Price, que lo hemos acompañado. Tenemos también a la muñeca de la salsa, radicada en la Florida, Melina Almodóbal, que actualmente ella hace muchas presentaciones con Tito Puente Jr., y en cual hemos tenido el honor de acompañarla aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Excelente, bueno, aquí para que la persona, para que los amantes de la buena música, conozcan también de la trayectoria en redes sociales, Eduardo, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo lo pueden comenzar a buscar en Instagram, en Facebook y en YouTube, en todas las plataformas digitales, para que las personas, desde ya, comiencen a sonar la música, y hoy es viernes? Sí, mira, en Facebook nos consiguen como Orquesta del Rey, y en todas las plataformas, como Orquesta del Rey en YouTube, y en Instagram, Orquesta del Rey de Puerto Rico. Y, pues, estamos sonando, y gracias a Café Records, de mi hermano Juan José Mesa, que nos ha dado la oportunidad de internacionalizarnos en este momento, y de sonar nuestra música más allá de otros lugares. Estamos muy agradecidos de Café Records, que estamos ahí trabajando con ellos. Bueno, claro que sí, igualmente, muchas gracias para ellos, por lograr estas alianzas, estos contactos, para que ustedes puedan contarles un poco acerca de su música, de su trayectoria, en todo estamos musical, a toda Colombia, por las redes sociales, del diario La Piragua, estamos en todo Córdoba, aparte de Antioquia, Sucre y Bolívar, cuatro departamentos, donde estamos haciendo presencia, y que están escuchando y están gozando la buena salsa de la Orquesta del Rey a esta hora de la mañana, Eduardo. Y la invitación a cada una de las personas que nos sintonicen a esta hora es que apoyen a los verdaderos talentos, a que compartan toda la música, que lo siguen en las redes sociales, porque ese también es un homenaje que nosotros le hacemos a ustedes, ese reconocimiento a esa buena labor y a esa buena trayectoria que vienen realizando en todo el ámbito musical, que no es nada fácil. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí, hermano. Un tema de las palabras y las recomendaciones para que la gente comience. Y mira, y tengo un temita por ahí que salió en la producción anterior, y me gustaría que todo ese pueblo colombiano lo escuchara, si tienen la oportunidad, se llama Colombia para Cristo, y es un tema que celebremos en Colombia, se llama el título del tema, celebremos en Colombia, pero habla de que Colombia es para Cristo, y este es un tema que lo hicimos con mucho honor, mucho respeto, y cual en su comienzo empieza con el himno nacional de Colombia, como agradecimiento a ese pueblo que nos ha abierto las puertas, como gente como usted, y todos los que nos escuchan, que siempre están bien dispuestos y dándonos la mano. Gracias, Colombia. Así es, Eduardo. Bueno, aquí estaremos colocando la canción también, celebremos en Colombia, recomendándosela a las personas para que vean que no es de ahora, que ustedes también tienen un sentimiento por nuestro país, por nuestra gente, que me imagino que en las veces que han tenido la oportunidad de estar acá, se lo han demostrado, le han mostrado esa gratitud, ese acogimiento chévere, ese acogimiento bueno a usted y a todas las puertas. Ahí está, ahí está sonando. Correcto, aquí está sonando para que la persona lo disfrute. Escuchemos un pedacito de nuestro productor aquí para que la persona lo conozca. ¡Venga a todos de la mano, vacíos, ven a adorar! Un mensaje diferente que a tu tierra cambiará. Venimos de Puerto Rico con amor y humildad, trayendo para Colombia las palabras de verdad, con la gente con tu bienes y tu vida cambiará. Celebremos en Colombia, vuelve tu sobrecuerda, venga a todos de la mano, vacíos, ven a adorar. Un mensaje diferente que a tu tierra cambiará. Junto a la orquesta de la ley, te quiero a mí cantar. Para ti, Colombia linda, el mensaje es proclamar. Juntos de Puerto Rico con amor y humildad, que ellos vengan. Celebremos en Colombia, vuelve tu sobrecuerda, venga a todos de la mano, ven a adorar. Un mensaje diferente que a tu tierra cambiará. Un mensaje diferente que a tu tierra cambiará. Celebremos en Colombia, excelente producción. Eduardo, felicitaciones de antemano y a las personas. Vean, que no es de ahora el sentimiento de orquesta de rey por nuestro territorio, por nuestra gente aquí. Una canción chévere que se puede disfrutar, que se puede bailar y se puede gozar en cualquier parte, en cualquier fiesta, en cualquier reunión la puede colocar. Celebremos en Colombia, así como todas las canciones de las diferentes producciones que a lo largo de la trayectoria de 15 años han tenido la oportunidad de brindársela al público. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un excelente hermano. Gracias a Eta Acevedo, que es hermanito allá de Colombia. Es otro hermanito puertorriqueño. Acá lo llevamos en el corazón. Y esta canción de Celebremos en Colombia la escribió el señor Luter Mosquera de Colombia. Bueno, ahí tienen. Muchas gracias, Eduardo. Esta es su casa, bloque informativo, la voz de Montería. Las puertas abiertas siempre para usted para que nos traiga la nueva producción que la cual estaremos aquí esperando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Nos vamos a un pequeño break de comerciales. Ya retornamos.